Es hora de hablar de ciclismo en la modalidad de Downhill porque se celebró la séptima edición del Papachos Downhill, esto en la Ciudad Imperial del Cusco. Que recibió por séptima vez a este torneo, los mejores ciclistas latinos llegaron a la Ciudad Imperial para disputar esta tradicional competencia. Obviamente en montaña de descenso que a partir de este año forma parte del calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional. El ganador central fue el campeón latinoamericano Marcelo Gutiérrez de Colombia, quien por primera vez tomó parte de esta prueba. Marcelo cronometró un tiempo de 3 minutos, un segundo, 511 milésimas. Segundo terminó el ecuatoriano Mario Jarrín con 3-0-3 y tercero, completando el podio, obviamente el chileno Pedro Ferreira, ganador en el año 2012. El mejor peruano fue Alejandro Paz, quien ocupó la cuarta colocación. Cabe destacar además que la participación de los peruanos ganadores Vicente Chirinos en la clase Enduro y Mateo Negri Infantes fueron dignas de destacar.